Crecimiento demográfico y primeros intentos de control natal. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, la población mundial aumentó aproximadamente de casi 190 millones de habitantes en 1800 a 400 millones en 1900 y a 450 para 1914. Sin embargo este incremento no se debió tanto a que hubiera un mayor número de nacimientos, sino a que la tasa de mortalidad disminuyó, gracias a avances médicos como las vacunas, así como a las medidas de higiene y salubridad implementadas en las ciudades, como redes de alcantarillado, reformas sanitarias, educación a la población en cuanto a hábitos higiénicos, creación de hospitales y propagación del deporte, entre otras. En algunas ciudades, hospitales, cárceles y cementerios fueron trasladados a la periferia por considerarse lugares propicios para la propagación de enfermedades y epidemias. Con la disminución de la mortalidad el número de personas mayores de 60 años creció y para 1908 se instauró en Londres, por primera vez, la pensión de adultos. Por su parte, la niñez también recibió una mejor atención, tanto en alimentación y cuidados médicos, como en educación. El acelerado crecimiento de la población había ocasionado preocupación ya desde principios del siglo XIX ya que se temía que la población creciera a tal ritmo que llegara a agotar los recursos alimentarios. Dicha idea estimuló el surgimiento a lo largo del siglo XIX de movimientos a favor del control de la natalidad. Sin embargo estos encontraron resistencia en forma de oposición individual o religiosa. A finales del siglo XIX, la enfermera estadounidense Margaret Sanger y la británica Marie Stopes defendieron el derecho de las mujeres a decidir cuántos hijos querían tener. Stopes inauguró en 1921 la primera clínica de control de la natalidad, donde difundía diversos métodos anticonceptivos. Ahora bien, debido a que muchas personas consideran que el control natal tiene implicaciones de carácter individual moral y ético, el tema fue siempre polémico y continúa siéndolo hasta la actualidad. El desarrollo de los primeros sistemas educativos de masas. Ante el creciente analfabetismo de la población durante la primera mitad del siglo XIX y la necesidad que tenía la industria de personas más preparadas que supieran hacerle frente a los requerimientos de las nuevas máquinas los gobiernos se vieron en la necesidad de impulsar el desarrollo educativo y en muchos países se decreto la educación elemental con el carácter de obligatoria y gratuita. Educadores como el suizo, Juan Enrique Pestalozzi, el alemán y Guillermo Federico Fruebel y muchos otros contribuyeron a crear los primeros sistemas educativos de masas, con diversas propuestas, por ejemplo Pestalozzi decía que la educación debía iniciarse en el hogar y continuarse en la escuela. Fruebel creó un sistema educativo basado en la libertad, creatividad y esparcimiento del niño para encaminarlo a conseguir el desarrollo armónico de sus facultades, preocupándose por la educación impartida en los jardines de niño. Durante el siglo XIX, los gobiernos se vieron presionados a crear sistemas de instrucción pública debido a las exigencias de los impulsores del voto universal, quienes pugnaron por las escuelas públicas además los industriales necesitaban obreros alfabetizados que supieran leer e interpretar los instructivos de las máquinas. La educación básica fue declarada obligatoria y gratuita por diversos gobiernos de la época. También se dio impulso a las universidades, donde se difundía el saber acumulado por el desarrollo de las innovaciones tecnológicas, así como a las actividades humanísticas. La necesidad de educar a toda la población no fue espontánea, sino consecuencia de los procesos económicos y sociales que se desarrollaban en el siglo XIX. Mediante la educación se promovía el nacionalismo y se fomentaba en todas las capas de la sociedad la aspiración liberal burguesa de que cada individuo, independientemente de su origen socioeconómico, era capaz de forjarse un futuro próspero con voluntad, educación y trabajo. Europa fue pionera en la elaboración de leyes para que la educación primaria fuera gratuita y obligatoria, y pronto esas disposiciones fueron copiadas por otros países como Estados Unidos de América, Argentina y México. Surgió así la necesidad de crear un sistema de educación público que, aunque ya había sido delineado con anterioridad, fue dotado ahora de una base jurídica. Por ejemplo, entre 1870 y 1885 se aprobaron en Inglaterra una serie de leyes educativas de las cuales muchos continúan vigentes hasta nuestros días. Entre ellas podemos destacar la educación obligatoria para los niños entre los 6 y 13 años. En consecuencia se incrementó el número de centros escolares y escuelas primarias públicas. Más tarde se vio la necesidad de que además de obligatoria esta educación fuera laica. Sin embargo, en países como Alemania la ley reconoció el derecho de los grupos religiosos al fundar centros educativos, y en Inglaterra se aprobó la ley Foster, que creó un sistema estatal compuesto por dos tipos de escuela elementales. Las patrocinadas por la iglesia y las patrocinadas por consejos educativos. En el nuevo esquema de enseñanza primaria, además de las materias ya establecidas como la escritura, la lectura y el cálculo mental se añadieron conocimientos en las áreas de ciencias naturales, geografía, dibujo e historia, tanto nacional como universal, entre otras. También cobraron gran importancia la higiene y el deporte. En 1914 el analfabetismo había sido erradicado casi en su totalidad en Escandinavia, Alemania, Gran Bretaña y Holanda, y se había reducido en 50% en otros países europeos. Para ese mismo año, en Estados Unidos de América y en Canadá la población analfabeta quedó reducida al 10%, mientras que en el resto de América Latina la inestabilidad política impidió en gran medida la alfabetización de la población. En México, los gobiernos liberales de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, así como el gobierno de Porfirio Díaz dieron impulso importante a la educación primaria. Sin embargo no fue sino hasta la Constitución de 1917 cuando en México quedó jurídicamente establecida la obligatoriedad de la educación primaria, señalándose también que la educación impartida por el Estado debe ser gratuita y laica. Los avances de la imprenta. Popularización de la lectura y extensión del periodismo y el deporte. En medida que los sistemas masivos de educación fueron tomando auge la demanda de libros fue creciendo como la de periódicos y revistas las imprentas se fueron perfeccionando al usar nuevas formas de composición e impresión, lo que produjo libros, periódicos y revistas en tirajes muy altos, aunado a que aparecieron los textos con ilustraciones que hicieron más placentera la lectura y la necesidad que se fue creando como parte de la necesidad a informarse sobre los diversos sucesos políticos, económicos y sociales. Todo ello dio lugar a que las publicaciones tuvieran un bajo costo, fácil de pagar para la mayoría de la población permitiendo el avance del periodismo en todos sus géneros. En la literatura del siglo XIX sobresalieron dos corrientes. El romanticismo y el impresionismo. El primero se originó, como ya se apuntó en el tema sobre la pintura como una reacción al neoclasicismo francés. Los románticos exaltaron la imaginación y el sentimiento en forma clara lírica y espontánea y realizaron la Edad Media y su obra tiene fuertes rasgos racionalistas en oposición al renacimiento. El romanticismo significó una defensa de los elementos populares de la Edad Media como sus tradiciones, leyendas, supersticiones. Los castillos, fantasmas, los seres sobrenaturales fueron algunos de los temas preferidos de los románticos. Por otro lado el deporte moderno, tal y como lo conocemos hoy, nació en Europa en el siglo XIX como consecuencia del orden burgués de la época, que utilizó como elemento de formación y como actividad aprovechable comercialmente como prensa especializada y publicidad. A lo largo del siglo XX se propagó por el resto de Europa y del mundo, hasta constituir una práctica cotidiana, para la mayoría de las personas y convertirse en el fenómeno social, cultural y económico que es actualmente. Los primeros reglamentos de los juegos organizados fueron elaborados en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX y promovieron la afición por la práctica del deporte en ese país. Ya para la segunda mitad de ese siglo se consideraba el deporte como una práctica de salud pública, por lo que se introdujo a las escuelas europeas. Muchas de las disciplinas deportivas que actualmente se practican en las olimpiadas tienen su origen en épocas remotas, aunque se organizaron y reglamentaron en el siglo XIX. El fútbol, por ejemplo, posiblemente tienen su origen en los juegos colectivos que se practicaban con pelotas en Grecia y Roma. Sin embargo el fútbol moderno fue reglamentado por los ingleses en la primera mitad del siglo XIX y se reconoció como deporte profesional en 1855. Posiblemente el mayor impulso al deporte moderno, se dio en 1890, cuando el varón francés Pierre de Coubertin, convocó a un congreso internacional de organizaciones deportivas con el fin de revivir el nombre y el espíritu de los antiguos Juegos Olímpicos. De ese congreso nació el Comité Olímpico Internacional y en 1896 se celebró la primera Olimpíada Moderna en Atenas, Grecia. A partir de entonces cada cuatro años se celebran los Juegos Olímpicos. Estos se convirtieron en un encuentro no solo deportivo sino de amistad entre las naciones del mundo, y alcanzaron tal popularidad que pronto llegaron a fomentar la práctica del deporte en todo el mundo. Otros deportes, como el ciclismo y las carreras de automóviles, surgieron a partir de los nuevos medios de transporte. Las grandes migraciones europeas hacia América trajeron consigo la práctica de muchos deportes que pronto arraigaron en las naciones de nuestro continente. En 1900, los ingleses que vinieron a trabajar en las minas de Pachuca organizaron el primer equipo de fútbol en México. El Pachuca Athletic Club. Dos años después ya se habían formado cuatro clubes más y entre los cinco organizaron el primer torneo oficial de fútbol, que hoy es considerado deporte nacional y se juega en todo lugar en donde haya espacio y un balón.